No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Los chicos tienen una pequeña cooperativa donde han ayudado a algunos alumnos a pagar un abono para cargar sus celulares para poder trabajar. Así que también les agradezco La cooperativa tenemos de alumnos de Kenia, pero han hecho un gran aporte en ellos. Me dio la vida levantado la mano. ¿No? ¿No? Le dije hace un rato. ¿Sí? No, nada más contarían que en el lugar de la escuela, se van a hacer pagas en cuenta con el abono. No hay que buscarle Andrea. Sí, estamos trabajando. Hicimos, con los docentes, realizamos criterios. Criterios donde la evaluación es formativa, evaluaciones continuas, evaluaciones de procesos. No le ponemos la calificación, quiero decir que ayudamos a que los alumnos realicen las actividades, sacándoles todas las dudas y que puedan realizarlas. A la hora de volver, totalmente se va a tener en cuenta todas esas actividades porque van a ir cumpliendo con los criterios seleccionados. Esas son las evidencias que nosotros tenemos, no todas las evidencias. Es un poco lo que trabajamos, la resolución que aprobamos vincula un esquema de evaluación formativa, como está diciendo Andrea, en el punto de vista de la pandemia. Y eso termina impactando, golpeando a nuestra familia hacia la realidad de la escuela. Ahora lo deben, los padres, mamás, papás, los adultos en hogar, lo deben pasar a ustedes, es un momento de angustia, no solo de vivir la angustia de la salud de la pandemia, sino la angustia del impacto que la pandemia tiene en el punto de trabajo bajo, no en el ingreso familiar, en lo que va a ser el día después. Porque todavía estamos transitando, estamos a mitad de camino de esta pandemia. Pero bueno, ahí también creo que se revitaliza la discusión de que tenemos que tener estados presentes de frente a estas situaciones tan graves, tienen la obligación de dar una respuesta. Y en eso creo que nuestro gobierno lo está intentando hacer con aciertos, con errores, con más o menos velocidad de respuesta en cada una de las necesidades que tiene nuestro país. Ministro, ¿en algún momento se va a cortar la modificación? 5 minutos, dice que queda. Por eso, ¿usted está dispuesto a volver a entrar por alguna pregunta o está muy ocupado? Pues me dicen acá que tengo, a ver, creo que tengo una conferencia. Tengo que ver una conferencia. Si no tengo una conferencia, puedo, tengo una conferencia con el blog que discutamos de Neuquén, pero le puedo decir que espero 10 minutos, se empezaba a las 3 y a las 4 tengo otra actividad, pero si quiere nos quedamos 5 minutos y si quiero, 3, 4 minutos más. Bueno, si se corta, entramos 5 minutos más o 10, ¿estamos? 5 en total, digo, todo 10 minutos más para llegar 10 minutos tarde a la siguiente reunión. Pero no más que eso, vamos a levantar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Y con otras preguntas? Yo no... Buenas tardes, señor Ministro. Yo soy Diana Lavega. Y mi pregunta es, a la hora de volver a clases, ¿se tomaron el escámenes como para dejar con tanto de los perdidos durante la semana? Bueno, eso lo tenemos que, eso lo tenemos que definir, pero la evaluación es un componente central de todo proceso de ciencias aprendizadas. Los maestros, las profesiones, evaluantes, escenas de veces. Lo que tenemos que discutir es, si hay que poner una nota, no sé si es una nota tradicional. Se me parece que ahí todavía no hemos tomado la resolución colectiva, de todo el sistema educativo, de cuál debe ser ese camino. Pero lo que deben motorizar estos aprendizajes, para ustedes que están en el último año, es que la calificación o las evaluaciones, esta es la certeza que están aprovechando esta oportunidad, inclusive en este momento tan complejo, para profundizar los aprendizajes. ¿Qué es lo que nos va a permitir mejor desempeño para aquellos, los que van a ir a la universidad, con la mayor cantidad de herramientas para los que van a ir a la universidad, y también para los que van a tomar la decisión de transitar todo el trabajo, quizás no seguir estudiando? Así que yo lo que les digo es, aprovechemos este momento, no sólo para profundizar los conocimientos que brinda la escuela, sino también para aprender otras cosas. Porque también van a ser muy formativas para todos ustedes, vivir esta situación, como les decía, al comienzo de angustia, de incertidumbre. Cuando vivimos, uno en la vida debe intentar tomar aprendizajes de hasta las pruebas más difíciles. Sí, usted habló de que debemos garantizarnos a ver. Al momento en que tengamos que hacer el impreso universitario, sabemos que por el año que atravesamos vamos a tener un menor rendimiento acá dentro. ¿Qué tipo de actos, qué tipo de herramientas vamos a tener en nuestro alcance para poder ser resilientes, poder realizar un mejor rendimiento acá dentro de la escuela, menos física? Bueno, el movimiento social, lo único que va a bailar a la distancia. Pero fiesta va a ver, distinta. Bueno, ministro, estos alumnos empezamos a ir al año únicamente, porque, bueno, perdieron a un compañero, perdimos a un alumno. Entonces, es como que hablar de la fiesta de ingresados, y hablar de el día que va a venir noche, y como que silenciamos un poco ese tema. ¿Van a salir a el final? Obviamente, porque todos vamos a salir adelante, y se nos va a ayudar. Pero, es un momento muy duro para ellos, y es un momento muy duro para todas las oportunidades que tuvimos hasta aquí, desde el grado, hasta ahora. Entonces, es como que vienen golpeados, venimos golpeados desde el principio de año. Y esto es como que agregó un poco más de estrés. de nosotros. Pero bueno, ahí lo sigue, y ellos van a salir adelante. Ellos van a salir adelante. Yo perdí a, yo perdí a mi mejor amigo, cuando estaba teniendo asistentes, celos, difíciles, y que alguna, 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 cuando tienen la edad que tienen ustedes, una vez no se da, no se da cuenta del profundo dolor que son meninas, Y es, por lo menos así lo viví yo, ¿no? procesar esas pérdidas cuando uno es adolescente. Yo tenía 17 años y yo tenía 18. Todo, todo, todo muy, muy repentino, ¿no? Y eso obviamente genera, genera un fuerte dolor, y me imagino que debe ser más difícil, afectando, como nos afecta a todas las, las pérdidas, quizás no poder compartir, no poder compartir físicamente, los lugares de encuentro, de charla, de dolor, que por más que hoy, en mi época no había todo esto, cuando yo perdí a José, que era mi amigo, como mi hermano en la vida, de eso hoy por lo menos se puede comunicar, a la distancia, no mirándose, no creo, imagino que no es lo mismo, que poder tener los encuentros, para procesar colectivamente, ese dolor que es, lo siento mucho, chico. Lo siento mucho, chico. Pero siempre cuando me junto con Andy, con los quinto, sexto año, es la primera pregunta que me hacen, por eso se las decían. Pero bueno, es simplemente decirles chicos, no lo sabía de esta situación de dolor, ¿no? Bueno, que es un momento, es un momento difícil para todos, además, además de ese dolor personal y colectivo, que es un momento de enorme complejidad, ¿no? Y se le debe sumar la angustia, que deben tener todas las familias, en esta situación que estamos, ¿no? Y que, que tenemos pocas herramientas, para enfrentarnos a esta situación, pero bueno, que tenemos que, por más que suene raro, es un aprendizaje, la vida es esto, la vida uno se levanta todos los días, y puede cambiar para siempre, ¿no? Para bien o para mal, y que tenemos que, tenemos que aprender a superar cada una de, cada una de las barreras, que es lo que nos permite, lo hacemos bien, ser mejores, ¿no? Y creo que también estamos en un momento, y a partir también del dolor particular de ustedes, nos damos cuenta que somos, somos seres gregallos, somos seres colectivos, que tenemos en comunidad, ¿no? Y que, hoy la comunidad es más, es distinta, porque no nos podemos ver, pero que tenemos que sostener, en el caso de ustedes, las historias de vida, ¿no? Porque están en uno de los momentos, más importantes de la vida, donde se, termina de configurar, la personalidad, las decisiones que, que van a marcar, toda la vida, y hoy están en el momento, donde muchas de las decisiones, van a, van a ser los rumbos, siempre se puede cambiar, pero voy a estar en un momento, donde, los rumbos empiezan a definir, y yo, el único consejo que les quiero dar, además, obviamente, transitar este momento tan difícil, es, que siempre intentemos proyectarnos en el otro, ¿no? Que siempre tenemos la mirada de respeto, la mirada de valorar la diversidad, de historias que tiene nuestra sociedad, y ser solidarios, que es el, es la mejor característica que puede tener, que puede tener una persona, no pensar solo en uno, sino tratar siempre de ponerse en el lugar del otro, de entenderlo, de acompañarlo, y de pensar que la vida, no es, quien gana más plata, no, la vida es, quien tiene quizás, la mirada más solidaria, aunque es importante el progreso individual, pero tan importante como el progreso individual, es poder ayudar a los demás, que quizás no tienen, la misma suerte, que tienen, no tienen. Yo rescato, rescato en este grupo de alumnos, la unidad que tiene, la fortaleza, porque el último primer día de clases, ellos estaban despidiendo a su amigo, nosotros a nuestro alumno, sin embargo, cuando empezaron las clases, tuvieron la fortaleza de ir al colegio, y presentar a los alumnos de primer año, presentarlos ellos, a cada uno, para nosotros, para nosotros eso fue muy valeroso, y, y bueno, tenemos unos alumnos realmente, somos de pueblo, unos chicos solidarios, valiosos, y con muchos, pero muchos valores, eso no se ve en todos los lugares, y eso, yo lo quiero decir públicamente, los valores que los acompañan a ellos, creo que los va a salir, los va a ayudar para salir adelante toda la vida. Bueno, seguramente Andrea, seguramente eso es lo más importante, y bueno, agradecerles chicos el tiempo, siempre para mí es importante, poder charlar, charlar todos los días con maestros y maestras del país, profes, y poder hablar también con ustedes, para ver cómo viven en este momento, tan complejo, tan particular, que estamos, que estamos transitando, y decirle, bueno, cuidémonos, cuidémonos en casa, sigamos estudiando, sigamos aprendiendo, el que pueda, que se reencuentre siempre con la lectura, y aprovechemos para leer, que es, es uno de los regalos, que nos puede dar este momento, no el tiempo, y aprovechemos el tiempo para leer. Hay que agradecerte Andrea, a vos, agradecer a, a Silvana y a Fernanda, a las profes, y bueno, cuenten con nosotros, para todo lo que podamos ayudar. Bueno, muchísimas gracias, ¿quedó chicos alguna pregunta, importante, que quisieran hacer, para finalizar? Bueno, les agradezco, de corazón, el haber estado ahí, presente, y le agradezco a usted, ministro, un tiempo, que les ha dedicado, a nuestros alumnos, que, que, que bueno, así como lo describí, son sencillos, humildes, y de un corazón, enorme. Bueno, muchas gracias Andrea, les mando un beso a todos, chicos y chicas, a los profes, y a vos también Andrea, cuídense mucho, eh, mucha suerte. Gracias, gracias. Gracias. Chao, chao.